Los de la otra calle la producen ¿Sabes quién llegó? Es Es el R Ja Me 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 Mexicano Me Me Mexicano yo soy Que se prenda el ambiente De toda mi gente Yo soy mexicano Levanto ese paño Hay humildemente Me de blanco y rojo No soy de los otros Mi bandera representa lo que formamos nosotros Que se prenda el ambiente De toda mi gente Yo soy mexicano Levanto ese paño Hay humildemente Me de blanco y rojo No soy de los otros Mi bandera representa lo que formamos nosotros Estás más verde que el nopal Mi tierra de mezcal Bienvenido a la tierra donde diario es crazy light A mí no me digan na' Mejor llévela relax No levanto la señal Solo mi bandera Nada más Por todo lo bueno y lo malo Todos los años que hemos pasado Toda la mierda que siguen hablando Toda la gente que me ha odiado Por todo lo bueno y lo malo Todos los años que hemos pasado Toda la mierda que siguen hablando Toda la gente que me ha odiado Que se prenda el ambiente De toda mi gente Yo soy mexicano Levanto ese paño Hay humildemente Me de blanco y rojo No soy de los otros Mi bandera representa lo que formamos nosotros Que se prenda el ambiente De toda mi gente Yo soy mexicano Levanto ese paño Hay humildemente Viene braño y rojo, no soy de los otros Mi bandera representa lo que formamos nosotros Somos varios los soldados en contra de esos contrarios Mi paño verde, blanco y rojo, los más odiados y los más queridos Donde viene el mezcal y los corridos Más que suerte por todos los que aquí nacimos Los perros me siguen ladrando, no hay miedo por donde le ando rolando Que sigan ladrando, señal de miedo por toda la mierda que ando creando Los perros me siguen ladrando, no hay miedo por donde le ando rolando Que sigan ladrando, señal de miedo por toda la mierda que ando creando Me siguen por lo que hago homie, no es por bonito El que quiera guerra, perra, estoy más que listo Mexicano donde diario la jugamos con la muerte Ten cuidado, son contados los que cruzamos el puente Tenemos güeras más hermosas que las gringas Más gente ratera afuera que inocentes dentro de la pinta Porque si hablamos de presidentes te quedamos mal Si hablamos de cultura vamos a ganar Ya, ja, es el R Ya, ya, ya Mexicano yo soy, mexicano yo soy Oye, como, como dice Que se prenda el ambiente de toda mi gente Yo soy mexicano, levanto ese paño, hay humildemente Me en el blanco y rojo, no soy de los otros Mi bandera representa lo que formamos nosotros Que se prenda el ambiente de toda mi gente Yo soy mexicano, levanto ese paño, hay humildemente Me en el blanco y rojo, no soy de los otros Mi bandera representa lo que formamos nosotros Mexicano yo soy, cabrón Ya, es el R La R de respeto Ya, ya sabes 2022, mexicano yo soy